La ganadora del Premio Nobel de la Paz, Malala, regresó a su pueblo natal en la ciudad de Mingora, a más de cinco años de que sobrevivió a un ataque talibán por promover la educación en las niñas en su localidad. Su padre consoló a la joven pakistaní de 20 años de edad, que empezó a llorar al llegar a su antiguo hogar, el cual tuvo que dejar en 2012, cuando un hombre le disparó en la cara, acusándola de acciones anti-islámicas. El ejército de Pakistán proporcionó a Malala un helicóptero que la llevó a Mingora, donde llegó bajo un gran operativo de seguridad. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.